Por tu amor yo me voy a llorar y amar en la vida Por tu amor yo me voy a llorar y amar en la vida Si tu marido es una marquina más y amar en la vida Y por tu amor yo me voy a llorar y amar en la vida Una noche perdida Y por tu amor yo me voy a llorar y amar en la vida Y por tu amor yo me voy a llorar Y muestro adiós, tu alejo me lo sigue que te apoya la vida serás si me va a triunfar olvidando de ti serás el que te durará ahora no te perderá voy a tomar voy a tomar yo te perdona y no te perderá hacerle peso en mi vida Amor, yo no voy a llorar, me voy a llorar en la vida, si no adiós, no no ni nada más, cada vez es un guía. Amor, yo no voy a llorar, me 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 voy a llorar. Adiós, el segundo auxilio, te doy en la vida A verás, si te van a ocupar, te voy a pedir Tú serás, te vas a cantar, te vas a terminar Por tu mano, por tu mano, por tu mano En mi oído volar Por tu mano, por tu mano, por tu mano, por tu mano